Seguimos echando lápiz con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ministra, más de un empleador está con los pelos de punta, advirtiendo que usted los va a quebrar, que ligado a la reforma laboral y pensional, la tributaria, ¿qué le responde usted? No se trata de quebrar, nosotros lo que estamos planteando es que hay que avanzar en el país hacia la creación de empresas consolidadas y sostenibles, pero sin precarización laboral. Y esto es lo que estamos haciendo, es simplemente hacer un proceso de justicia social, ya todo el país sabe, porque se lo hemos dicho de muchas maneras, que lo que pretendemos no es nada del otro mundo, es simplemente recuperar esta jornada laboral, tal y como estaba antes de la ley 789, que se creó con un propósito, no pudo cumplir sus metas, y entonces los trabajadores que subieron el impacto directo, es hora que después de 20 años vuelvan a adquirir el estatus, recuperar jornada al volver el día a día y la noche a noche. Lo demás ya está anormado, las horas extras, los recargos nocturnos, que no estamos cambiándolos, simplemente es si el trabajador tiene que trabajar de noche, pague el esfuerzo que hace, él afecta a su familia, afecta a todo su bienestar, entonces es simplemente págesele y lo justo, estamos hablando de realmente, miren ustedes, de 1.158, que si usted suma son 4.158 pesos lo que estamos trabajando, eso no quiebra a nadie. Claro, ministra, ¿qué va a pasar con los contratos de prestación de servicios? Muchos trabajadores se quejan de esa modalidad de contrato, ¿va alguna ley, norma o reforma a cambiar eso? Claro que vamos a trabajar de largo aliento una reforma que cambie el sistema de contratación, porque eso no solamente ha sido una precarización, sino que violenta claramente lo que Colombia ha firmado internacionalmente, que es el convenio de la OIT, donde se nos plantea que vamos hacia el trabajo digno y decente, vamos a revisarlas y vamos a trabajar para que en todo el país, en una mesa de diálogo social y la mesa de concertación, nos pongamos de acuerdo y vamos dignificando y avanzando hacia el trabajo decente. Se viene la infaltable y durísima discusión del aumento del salario mínimo de fin de año. ¿Cuál cree usted debe ser el alza? No, eso lo tendremos que estar mirando en coordinación también con la realidad económica del país. Ustedes ya saben que hoy tenemos la olla raspada. Y yo, por ejemplo, en el ministerio no solamente conté la olla raspada, se llevaron la olla. Entonces, aquí nos toca avanzar, pero seguramente que vamos a trabajar para que de manera tranquila, serena y con la realidad que tiene Colombia, busquemos un camino que nos vaya llevando a que nos dignifiquemos. Porque el presidente ha dicho, y yo lo creo firmemente, hay que trabajar contra esta desigualdad, hay que trabajar contra esta pobreza. Mire, la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer derechos. Y dentro de ellos está lo que es el valor adquisitivo del salario. Serán fórmulas puestas no en un albur, sino de manera juiciosa para ir avanzando en el bienestar de los trabajadores, que no solamente es el punto porcentual del salario, tiene que ver también, por ejemplo, con sus condiciones de vida, qué garantías educativas para sus hijos, para su salud, para la recreación, para educarse y superarse. Esos son elementos que tendremos en cuenta allí. Eso sí tiene que quedar claro el país. Esta mesa de concentración estará abierta y abriremos también la mesa del diálogo social para tocar otros temas importantes como el Estatuto del Trabajo, que ya lo dijimos, y la reforma pensional. ¿Y qué va a pasar con esta reforma pensional? ¿Se va a aumentar la edad de pensión? A ver, esta reforma pensional es una necesidad que tiene Colombia, porque tenemos, la verdad, es que solamente dos millones de colombianos tienen acceso a esta reforma hoy, disfrutan de un derecho que hay. Nosotros el reto que tenemos es cómo vamos a hacer para aumentar el universo, es decir, que en vez de dos millones tengamos cuatro, cinco, seis, siete millones, con una dificultad muy grande, porque estructuralmente tenemos un empleo donde el 58% es de la informalidad. Tenemos que garantizar que ellos puedan cotizar, ¿a dónde? Pues a la seguridad social, y para que ellos puedan cotizar, tenemos que garantizarle que produzcan en primera instancia, pero dos, que tengan unas estabilidades que nos permitan que los que cotizan hoy sirvan para sostener a los que ya hoy están trabajando. Eso se llama ese sistema de solidaridad, el sistema de pilares, que apenas estamos trabajando, y que esto lo vamos a desarrollar con toda la sociedad colombiana. Yo quiero decirles que llevo tres días en el ministerio, o sea que apenas estoy trabajando para que podamos avanzar. Lo claro es que va, y lo claro es que la construiremos entre todos. Lo que mejor le convenga al país para lograr nuestro objetivo central, que es que haya mayores personas que puedan tener acceso a esta pensión, y que cuando uno en su vida avance, tenga la tranquilidad que va, va a tener una vejez digna y tranquila. Esta cartera tiene una tarea muy linda, es que a nosotros nos tocan las dos etapas más bellas del ser humano, que es justo la parte de la productiva, la parte más productiva y la parte del retiro de la producción. Oiga, y tocar la brecha también que hay entre el contrato laboral, hay ingresos de los hombres y mujeres, ¿verdad? Claro que sí, hay una brecha salarial de género grande en este país, la tenemos entre el 14 y el 27%, y a esto yo estoy muy preocupada, porque las mujeres están mucho más en el sector informal, o sea que están en condiciones mucho más precarias, por eso hoy se habla de la feminización de la pobreza. Vamos a avanzar a ver cómo nosotros logramos, en estos cuatro años no vamos a solucionar el problema, pero sí vamos a tratar de dejar una ruta que nos permita ir avanzando hacia ese proceso, digamos, de acabar con esta brecha de género. Gloria Inés Ramírez, quien fue la presidenta, además de FECODE, impulsora y autora de la Ley de Riesgos Profesionales, ha defendido, por supuesto, las causas de las mujeres, y hoy está en el Ministerio del Trabajo con unos retos y desafíos realmente trascendentales que le va a requerir mucho tiempo, horas extras. Imagínate que ya le va a pasar pliego de peticiones al presidente del Estado. No, ya le vamos a pasar pliego de peticiones a nuestro jefe, el presidente. En fin, Ministra, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, la mejor de todas las suertes que va a necesitar en medio de todo ese bien. Bueno, como ustedes siempre, muchas gracias por estas oportunidades de darle al país a conocer nuestro pensamiento y hacia dónde irán las líneas y las políticas públicas en materia de trabajo. Muchísimas gracias y espero volver aquí, a mi tablero. Claro, es que es maestra, matemática, ministra, en fin, muchas gracias, Ministra.